Presten mucha atención a la siguiente noticia porque en el primer trimestre del año 300.000 turistas visitaron la región de Lambayeque. Así lo informó el gerente de turismo Félix Mío, quien sostuvo también que a final de 2024 esperan recibir a un millón y medio, millón y medio de visitantes. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Félix Mío, indicó que Lambayeque recibió en el primer trimestre del presente año a 300.000 turistas. Estamos en un promedio de entre 95.000 a 100.000 turistas mensuales. Tenemos ya más o menos un promedio de a lo que va el primer trimestre de 2024, unos 300.000 turistas. Así mismo manifestó que con la posición de la marca Lambayeque, espera que esta cifra crezca. Ahora, con el impulso, con el lanzamiento de la marca región Lambayeque, va a generar, atraer a más turistas. Ahora también que estamos ya muy próximos a recibir la jerarquía 4 a Bosque de Poma. Bosque de Poma, y se sabe que Bosque de Poma es uno de los destinos turísticos más importantes de toda América. Apuntó que al final del año la expectativa es grande, ya que esperan recibir un millón y medio de turistas. Bueno, estamos trabajando para llegar a una meta de mucha expectativa de un millón y medio de visitantes. Ahora, se habla de un proyecto de pavimentación de calles, eso también va a atraer mucho a los turistas. Por supuesto, y creo que Chiclayo siempre mostró una ciudad limpia, ordenada, ciudad de la amistad. Y con la participación del gobierno regional, está dando un presupuesto de 16 millones de soles para pavimentar todo el casco urbano. En tanto, el titular del sector garantizó que continuarán realizando actividades que promuevan el turismo.